También hubo reacciones internacionales, los presidentes de Venezuela y Bolivia se mostraron complacidos por el primer acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el marco de las negociaciones que se adelantan en La Habana, Cuba. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y el de Bolivia Evo Morales reaccionaron a las noticias de que las FARC y el gobierno de Colombia llegaron a un acuerdo sobre el tema agrario durante las conversaciones en La Habana, Cuba. Nos ponemos a la orden del gobierno de Colombia, de la mesa de negociación para seguir colaborando, ayudando, apoyando por la paz de Colombia, porque se logre la paz definitiva. Realmente nos llega de una gran alegría y felicitamos al gobierno del presidente Santos, felicitamos a la comisión negociadora, a los delegados de la FARC y bueno, que sigamos avanzando. Morales dijo que los sueños del exlíder Fidel Castro de Cuba y del exjefe del Estado venezolano Hugo Chávez se han cumplido con el acuerdo sobre el espinoso tema de la reforma agraria. Es el primer paso para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años en Colombia.